Los quichones, yo no sabía, una vez estáis, los restauramos, traemos, que los preparamos, un papa, dos quichones esos, son riquísimos, ahora si grande va a ser, es un poco, creo que es el tuyo, pero este le va a sacar los pasos. Si está, tengo el otro, por eso no me dan cuenta. Oye, no es el tuyo, el papa, no es el tuyo, lo que se ve, no es el tuyo. Creo que suena mucho mejor el... ¿Si? Tuvo más espacio. Tiene tal fantaador. La tocada, pa... Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video